La comodidad de la prensa y del seleccionador también son muy importantes en la ciudad del fútbol de la Real Federación Española. Un auditorio en el que se llevan a cabo las ruedas de prensa y un cómodo salón de entrenadores también hacen parte de las comodidades que ofrecen estas instalaciones. Y para los jugadores, el más moderno gimnasio para continuar con la preparación de cara a las citas tan importantes que deben enfrentar constantemente.